Hola chicas guapas de este glamuroso canal, bienvenidas a este nuevo video. Las quiero invitar a que participen al giveaway de Tendencia en Uñas. Es muy sencillo participar, solamente tienen que estar suscritas y darle like a este video, así como dejarme un comentario con el hashtag Tendencia en Uñas. Cuéntanos por qué te gustaría ganar este giveaway con grandes marcas, con productos de primera calidad para uñas. Como saben, sus manos hablan por ti. Espero que este video les sea de gran utilidad, de inspiración para terminar el año 2021 y darle al año 2022 la bienvenida, con mucho glamour y mucho estilo. Así que aquí te voy a dejar estas ideas, no te las pierdas, están padrísimas. Y pues te deseo mucho éxito, mucha abundancia, mucho amor y salud para este próximo año. Yo soy Norma Terán y aquí nos vemos la próxima semana. Para estarles dando el anuncio de la ganadora del giveaway y pues para traerles más tendencias en uñas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.